Resident Evil nos ha enseñado todo lo que necesitamos saber para sobrevivir a los zombies, al virus D y a cualquier pandemia. Pero para sobrevivir a este 2020 necesitarás darle a like para comprarle armas y suministros al buhonero. Suscríbete para guardar partida antes de continuar y activa la campanita para saber cuándo hay alguien detrás de ti, porque estas son 10 cosas que todos hacemos en Todos hemos guardado partida de forma compulsiva en cualquier Resident Evil. Encuentras munición, uy voy a guardar partida por si acaso. Avanzas dos pasos en una zona nueva y voy a guardar partida, no sé a que me maten. Pues no recuerdo si he guardado, pero voy a hacerlo otra vez porque es que no me fío, no me la voy a jugar, es que... Es inevitable. Todos tenemos que guardar partida cada 10 segundos, porque tenemos más miedo de perder todo nuestro progreso que de cualquier otro enemigo del juego. Porque queremos asegurarnos de que lo hemos hecho. Y la mejor manera de hacerlo es guardando dos veces, aunque tengas que volver hasta la otra punta del mapa. Porque es el único momento del juego en el que nos sentimos seguros. Y porque a todos nos encanta la música de los puntos de guardado. Aunque lo peor que te puede pasar es quedarte sin cintas de tinta para guardar, que te maten y tengas que empezar desde cero. Todos nos hemos puesto muy nerviosos cuando se nos acercaba un zombi o cualquier enemigo y hemos fallado todos los disparos. Porque somos inútiles, no podemos con tanta tensión y fallamos el disparo a la cabeza, así que toca gastar toda la munición disparando al cuerpo. O usar el cuchillo, porque ya se ha acercado demasiado a nosotros. O fallas todos los disparos porque llega el tío de la motosierra que hace que te cagues encima y para cuando quieras recargar, ya es demasiado tarde. O hemos malgastado toda la munición de forma estúpida, porque no podemos evitar apretar el gatillo cada vez que nos asustamos. O porque vamos matando a todos los enemigos que nos encontramos por el camino. Así que te quedas sin munición en menos de 10 segundos y te toca huir como un maldito cobarde. Todos hemos hecho puzles y más puzles en cualquier juego de Resident Evil. Y nos hemos atascado pensando en la maldita solución porque al mismo tiempo estás demasiado cagado como para ponerte a pensar. Y tienes miedo de que aún vengan a por ti mientras estás haciendo el puzle o porque tienes que volver a otras zonas llenas de enemigos para recoger un ítem que necesitas y solo quieres entrar ahí, coger el objeto y salir corriendo antes de que te maten. Pero da igual, porque cuando resolvas este puzle tendrás que hacer otro puzle. Todos hemos ordenado de forma milimétrica nuestro inventario. Lo hemos ordenado por colores, tipos de munición, armas, objetos medicinales, para optimizar de la mejor manera posible todo ese espacio. Porque nos encanta coger todo lo que encontramos y lo que más odiamos es tener que dejar objetos útiles atrás por falta de espacio en el inventario y luego tener que volver a por ellos. Aunque te acabas pasando el juego sin utilizar la mitad y descubres que has ahorrado demasiada munición, botiquines y medicinas que al final no has usado por no gastarlo. Todos nos hemos cagado encima o casi nos ha dado un infarto con los malditos jumpscares y sustos de cada entrega. Porque vas con cuidado, como en una de esas pelis de terror en las que sabes que te van a asustar pero no sabes cuándo. Y avanzas paso a paso con cautela y cuando menos te lo esperas ¡ZAH! Y te dan ganas de llorar, de apagar la consola o de gritar. Porque esta saga ha conseguido que estés alerta en todo momento. Que le tengamos miedo hasta las ventanas por si alguien salta a través de ellas. Porque todos tememos cada nuevo pasillo, esquina y puerta que tenemos que abrir. Porque tenemos miedo de que nos asusten otra vez y sabemos que lo harán. Todos nos hemos vuelto unos auténticos expertos en hierbas medicinales. Y hemos usado estas plantas para curar milagrosamente hasta las heridas más graves. También las mezclamos para potenciar los efectos de cada una. Aunque a todos se nos ha olvidado alguna vez cuál era la mezcla. O la hemos mezclado mal sin querer. Y es que cada objeto medicinal es para nosotros un auténtico tesoro. Y solo debemos usarlo cuando estemos a punto de morir. Todos hemos jugado de noche a Resident Evil. Porque es el mejor momento para pasar auténtico miedo. Para jugar con los cascos a tope. Con las luces apagadas. Y mientras todo el mundo duerme. Solo así seremos capaces de sentir el verdadero terror. Porque es la mejor manera de meterse en un juego de miedo. Porque hace que creas que de verdad estás dentro de la mansión Spencer. O en Raccoon City. Y estar así atentos a cada sonido. Pisada. Y gozar de la ambientación. Aunque siempre acabas gritando y despertando a todo el mundo. Todos hemos caído irremediablemente en todas las malditas trampas que nos hemos encontrado. Y nos hemos puesto más nerviosos que nunca. Porque no habíamos guardado o nos quedaba muy poca salud. Y encima teníamos que reaccionar de forma rápida. Si no queríamos acabar aplastados o atravesados. Cosa que casi siempre acaba sucediendo. Porque cada Resident Evil tiene más trampas que las películas de solo en casa. Todos hemos rematado a los enemigos con el cuchillo. E incluso después de muertos los hemos quemado porque no nos fiamos. Y odiamos que luego sigan vivos o se arrastren por el suelo. Porque nunca sabemos del todo si un enemigo está muerto o no. Porque siempre nos hemos cagado encima con cada enemigo de Resident Evil. A cada cual más odioso. Por no mencionar las incansables persecuciones de Mr. X. O las de Nemesis. Porque si hay algo que todos hemos hecho es huir de ellos. Por no mencionar los nervios en las batallas contra cada jefe. Al que nos hemos enfrentado en Resident Evil. Pero todos recordamos como se nos heló la sangre. La primera vez cuando vimos a nuestro primer zombie. O cuando las puertas de la mansión Spencer se abrieron de par en par para nosotros por primera vez. La primera vez que pisamos aquella ciudad devastada por el caos. Llamada Raccoon City. O que oímos hablar de aquella temible corporación llamada Umbrella. Porque cada noche en la soledad de nuestro cuarto nos invadía el terror. Pero sabíamos que no estábamos solos. Porque teníamos a Jill, a Chris, a Claire, a Leon con nosotros. Porque hemos crecido con estos personajes. Y hemos visto como muchos de ellos han crecido con nosotros. Pero también como lo han perdido todo. A sus seres queridos, familiares y amigos en el camino. Porque todos somos miembros de Starz o del cuerpo de policía de Raccoon City. Y todos sabemos lo que se siente cuando un amigo se sacrifica por ti. Porque por mucho terror que aquellos monstruos infundieran en nuestros corazones. Aunque apagáramos la consola del miedo y tuviéramos pesadillas. Al día siguiente estábamos ahí, con el mando en la mano. Preparados para volverlo a intentar. Una y otra vez hasta dominar nuestro miedo. Porque Resident Evil es algo más que una saga de terror. Es un virus, una pandemia que desde hace más de 20 años nos infectó a todos para enamorarnos. Porque cada vez que se anuncia una nueva entrega, estamos ahí con el corazón en un puño preguntándonos a qué nuevos peligros nos enfrentaremos. O cuánto miedo llegaremos a experimentar. Porque el verdadero terror es pensar que puede que llegue el día en que no volvamos a escuchar las palabras Resident Evil en un menú de inicio o que no podamos volver a Raccoon City. Pero siempre habrá una polvorienta máquina de escribir esperando a que guardemos partida. Y una oscura mansión plagada de recuerdos a la que podremos volver siempre que veamos la luz de nuestra consola encendida. Y no olvides comentar sobre qué juego quieres que sea el siguiente 10 cosas que todos hacemos.